Este es un hongo que fue domesticado en Asia hace más de 9000 años. Se cultiva fácilmente en cereales como el arroz o la cebada, que funcionan como sustrato perfecto para que se reproduzca el hongo Aspergillus orisae, el cual crece sobre ellos como si fuera un manto microscópico de terciopelo blanco. Primero se hidrata el cereal y luego se cocina al vapor por una hora. Este hongo necesita de condiciones de calor y humedad para crecer, y por eso improvisé esta incubadora. Una vez cocida la cebada, se extiende y deja enfriar hasta los 40 grados. Es entonces cuando se agregan las esporas del hongo, algo así como las semillas de una planta. A partir de este momento solo esperaremos a que crezca, controlando su temperatura con un termostato que prende un bombillo para darle calor, y manteniendo la humedad por 40 horas. Así se obtiene este hongo con una poderosa acción enzimática, capaz de transformar carbohidratos en azúcares y proteínas en aminoácidos. Koji es su nombre japonés, y con él se prepara el miso.